Buenos días mis queridos dos suscriptores Parece que estoy borracho pero no me acabo de despertar Son las 6 de la mañana Y nos invitaron a conocer una presa Es algo de lo bonito de conocer a la gente Pues endémica de estos sitios Nos llevan a lugares que no son turísticos Pero pues que si son recurridos por la gente local Ahorita vamos a ir a una presa a nadar Mi asistente está en su habitación Yo creo que ya se ha de ver bañado Todavía no la verdad Bueno anoche si me bañé después de la friega Y ahorita pues este A tomar un cafecito A esperar a ella, a Eli Que nos va a hacer favor de llevarnos Nos dicen que en esta presa Hay una iglesia en el fondo Como algo así parecido a lo que hay en Michoacán Pero vamos a averiguarlo Como dice mi asistente Buenos días asistente No quiero que la verdad Estoy muy destruida todavía Estás muy que? Destruida 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 Ya nos vamos a nuestro tour por la presa Aunque esta niña no se lo merece Buenos días Buenos días Ya nos está esperando nuestra amiga Eli Con el mototaxi Pues justamente allá enfrente Ahí está Mira este es nuestro mototaxi En este vamos a viajar el día de hoy Para ir a la presa Mi asistente ya está bien apuntada A ver como nos acomodamos aquí Esto es Jalapa del Marqués Vean nada más que bonitos cerros aquí A un costado Esta es la entrada Son los famosos arcos Y ya nos vamos Este es nuestro transporte Vamos a ver que tal nos va Hola que paso Buen día Jesús García Sus órdenes Hola Eli Buenos días Como amaneció? Todo bien? Ya nos vamos a la presa Todo tranquilo Todo tranquilo Todo en orden Muchas gracias Tiene todo el día? Como? Que si tiene todo el día Sí Es Don Beto verdad? Ajá Hasta las 3 y media más Porque a las 4 Bueno si ya Este pues vamos al varadero Al varadero bueno Ahí no se puede nadar va? Ahí es para Sí Ah bien Se dice que los viajes ilustran Es verdad Estas lindas personas Nos fueron explicando Muchas anécdotas Historias Y datos reales De su comunidad Se nota indudablemente El amor intrínseco Que tienen por su tierra Tradiciones Y costumbres A pesar de que Esta comunidad De Jalapa del Marqués Tiene su presa Nos pareció inaudito Que la población Carezca constantemente Del suministro de agua Nosotros Fuimos testigos de ello En los sitios Donde comíamos A veces no tenían Suficiente líquido El hotel También tenía que hacer uso De pipas Para el abastecimiento De sus depósitos Se dice que la mayoría Del agua de la presa Que estamos por conocer Se destina para la refinería De Salina Cruz El arte Y el amor De la gente En esta región Se ven reflejados En casi todos Los aspectos De su vida Principalmente En su gastronomía Y su vestimenta Como el mundialmente famoso Vestido de tehuana Indumentaria Que llega a costar Hasta 100 mil pesos De fabricación artesanal Y una tradición Que hace del Istmo Una tierra de encanto Pues bueno Ya estamos aquí En una orillita De esta impresionante presa De verdad Que es Pues muy muy grande Y tenemos la fortuna De venir Con gente local Que nos vienen Platicando una serie De historias Bastante maravillosas Ahorita les platico Una de ellas Mientras vamos a ver Aquí hasta parece Que estamos en el mar De verdad Es algo pues magnífico Regularmente Nosotros no tenemos Esto muy Muy cerca de casa Y hay que aprovecharlo Cada que se pueda Y más Teniendo la fortuna Repito De venir con gente De aquí de la zona Pues que nos puede advertir Pues sobre algunos riesgos O también Pues este Sugerir algunas comidas Por ejemplo Aquí nos dijeron Que los chacales Son muy ricos Que son como los camarones Este camarón Obviamente Pues es de río Vean nada más Que chulada Ahorita nos vamos A echar un Una nadadita Un chapuzón A ver que tal Y bueno Entonces Este cerro de acá Es el cerro del Mar Que es Y también la gente local Dice que los zapotecos Pues tenían una conexión Una serie de túneles Que llegaban hasta Tehuantepec A alguna de las zonas Por allá Mi asistente también Pues ya viene muy Contenta Muy preparada Muy preparada Muy preparada Para echarme un clavado Para echarme un clavado Ni trajiste traje de baño Vean nada más Los mosquitos Hay que traer repelente Pero bueno Entonces Y bloqueador Dice mi asistente Que también traigan Bloqueador Esta imponente presa Guarda celosamente En el fondo Al pueblo de Jalapa Viejo Que es la comunidad Que fue desalojada A la ubicación actual Que hemos presentado La nutren Los ríos Tehuantepec Y Tequisitlán Tiene una capacidad De 947 hectómetros Cúbicos de agua Una de las cosas Más raras E interesantes Que aquí se puede hacer Es nadar En un campo santo Como lo haremos En unos momentos Vamos a esforzarnos Con unas piñas locas Eli ¿Quieres una piña O algo? Usted señor Una piña Un refresco Una caguama Ya después del mediodía Por la tarde Por la tarde Pues bueno Ahí ya están preparando Un cafecito de hoja O algo Ya después del mediodía A gusto Eli ya haciendo uso De la hamaca ¿Se acabaron los paseos En lancha? No Estamos en eso ¿También? El paseo en lancha Paseo en lancha Hay que aprovecharlo Sí, gracias ¿Ese que tiene Ahí es que Como la costita De la mojarra ¿O qué es madre? ¿Este? Sí Es un pescado seco Que Cocinero Cocinero de mar Ah, sí Está pequeñín ¿Y este qué? Lo usan como para Botanear también ¿Verdad? También Qué rico Gracias madre A ver, a ver ¿Qué? Tiene mojarra ¿Ya se fueron a pescar? Vean estos manguitos Se antojan ¿No? Con esta serie De chilitos Y de condimentos Ah, caray Este pequeñín ¿Para qué lo usan? ¿Como para Sopa o? Caldo y frito ¿Esto es bagre? Sí Ese es un bagre Bagre Frito, sedora Mojarrita Ah Esto Ya es frito, sedora Así Con lumbre, bajita Con su bajito Y ya le ponen Su salsita de tomate verde Ah, qué rico No, hombre Es un platillo Aquí para nosotros Este Un manjar Un manjar Exactamente Vean este bagre Acá su bigotazo No, pues sí Hubo buena pesca Ya lo puedo agarrar Ya no hace nada Tendí una maita A otro bagrecito pequeño Acá Ah, sí Son dos, ¿no? ¿Y el bagre qué? Lo hacen también Nada más así Al mojo de ajo O algo La verdad A mí no me gusta Este es un pescado Criullo Que había antes Ah, pescadito De ahí nos sembraron Este ¿A poco? Está acabando con este Sí, este, ¿no? Dice que es una plaga, ¿no? Sí, es un criminal Es muy rico Sí, sí, sí En nutrientes Es muy bueno Pero, este Es muy agresivo Sí, caray, qué lástima Sí, caray, qué lástima Es muy agresivo Aquí lo utilizamos Aquí lo utilizamos Para cuando los bebés Tienen diarrea Esa es mi Ay, qué rico ¿A poco? Eso lo conocemos Como la abejita De sope Ah, ok Ahorita le vamos a poner Un manguito Bueno, nos están haciendo Favor de ponerle Este manguito Este mango es criollo Sí ¿Qué le llaman? Ajá El criollito Entonces ahorita es temporada Y hay mango Pero en pila Como dicen en Panamá En pila Creo que la piña Se lo da la señora 50 pesos Y por ese mango Que le puso Le va a cobrar 100 Mejor regresen Le mando Este, señora Gracias Nada más Ya le tomamos la foto Muchas gracias No puede retirar Ah, muchas gracias ¿Qué le llaman? Pues bueno amigos Ya salimos de una nadadita Aquí en la presa Bastante agradable El agua está templadita No está fría Y bueno Lo único que sí Hay que advertir Es que se sienten Unos pinchazos leves Son las sardinitas ¿Verdad? Sí Unas sardinitas Que al ver el vellito Piensan que es como una lombriz Y pues se dejan ir con todo Pero muy agradable La nadada Aquí precisamente En la presa De Benito Juárez En Jalapa del Marqués En esta parte del recorrido Se puede apreciar Lo que fue un templo Del orden dominico Su cúpula Y estructuras superiores Solo pueden ser vistas Cuando no es época de lluvias Se dice que cuando hay Dos o más años de sequía Se puede apreciar En su totalidad De18 al Series De19 En la presa Cuando hay De19 De19 Marqués De19 En la presa Tres Hon En la presa Lo que sí Nosтории En la presa De ε Con De19 Qué En Michoacán, en la población de Churumuco, existe otro templo, pero en carácter de semi-hundido. Tuve la oportunidad de visitarlo hace 5 años y es una experiencia inolvidable. Cabe señalar que en este templo ofició misas el cura José María Morelos y Pavón, siervo de la nación y militar insurgente. El árbol de la popó de la vaca. Pues bueno, nos comenta mi amiga Eli que esta poposita de vaca, pues sirve como repelente de mosquitos, ¿verdad Eli? Se le prende fuego, no huele feo y es muy efectivo, ¿no? Para los zancuditos, para los moscos. Sí, claro, ya lo vimos. Pues bueno, aquí esta ya es la parte del pateón antiguo. Nos dice Eli que todavía hay moradores eternos habitándolo. Yo pensé que yo la había pues como que despejado, pero no es así, entonces vamos a caminar. Mi asistente viene muy temerosa, bastante espantada. ¿Tienes miedo? Sí. Tengo miedo. ¡Ay, sí es cierto! Hay que tener cuidado con este. Me conoce como mala mujer. ¿Este? Sí. ¿Mala mujer? Mala mujer o mala hierba. No, entonces yo mejor le doy la vuelta por acá, pues no quiero saber nada de malas mujeres. ¿La comezón? Ah, sí. Este, mira, también está lleno de espinas. No, esas son espinas. ¡Oh! ¿Y este? Esa es una cosa. Ay, oye, te ven que por lo más difícil creo. Creo que sí, ¿eh? Vean, cruzar por aquí está algo complicado. Y este tiene un montón y yo no traigo ni... Vean aquí este, es lo que tengo que cruzar, lo voy a agarrar así tantito. Bueno, pásale asistente. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ella es re miedosa para estas situaciones, estas aventuras. Y luego la traigo por acá. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya, camíame! ¡Ya, camíame! Mira, oye, te veniste por lo más como complicado. No importa. Hacemos hombres, ¿no? Aguas, aguas, aguas. Aquí, 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 a tu derecha. ¡Ah, esta! Otra mala mujer. ¡Ah, gracias! Vean la mala mujer. Da mucha comezón cuando... Sí. Dura como dos días de que se te quita. ¿En serio? Sí. O sea, no hay poder humano con una cremita o algo, ¿no? Aquí hay otra mala mujer. Cuando te pica, así, le echas alcohol. ...eternas. Entonces, es espectacular. Esto es como un pueblo fantasma, de verdad, que... Pues no todos los días, sino muy a menudo, se puede ser partícipe de estos panoramas, de estos paisajes. Yo ya fui a uno. Sé que soy muy presumido allá en Real del 14. Pero este se ve más espectacular. ¿Por qué? Porque tiene la presa, pues también de marco. Impresionante. Vean también aquí la fuerza del agua. Cómo arranca estos árboles. Es impresionante, de verdad, ¿eh? Y conocer, bueno, de la mano de la gente de aquí es aún más maravilloso. Ya aprendimos de la mala mujer, de toda esta, pues, este... Flora que es espectacular, que tanto nos puede hacer daño como también nos puede ayudar, ¿no? Por ejemplo, Eli nos dijo de unas vainas para mejorar la digestión. Las como avispitas estas que vimos ahí en el embarcadero. Nos decía nuestro guía que esas se usan la mielecita, pues también para problemas estomacales. En fin, la verdad... ¡Vean, conejo, conejo, conejo! La verdad... ¡Vean, conejo, conejo, conejo! ¿Vieron? Así de la nada pueden encontrar alguna situación como la que acabamos de grabar. Impresionante este conejito. Ay, hasta me dio hambre y se me antojó como que al mojo de ajo, ¿eh? Buah, este sí tiene unas espinas, pero bastante groseras, ¿eh? Mi asistente debe de estar fascinada. A ella le encanta la aventura, las telarañas, las espinas. ¿Sí o no, asistente? ¿Cómo grito ahorita cuando el conejo... ¡Ay, ay, ay! Y con un tiernecito conejo, ¿eh? Ay, ¿quién sabe qué podría ser? ¿Quién sabe qué podría ser, oye? Es súper divertido venir con mi asistente porque, no sé, hay un airecito y ¡ay! y grita, ¿no? La toca una rama y ¡ay! y grita. Es muy, muy divertido. Hace una serie de sonidos bastante animados, bastante divertidos. Vean nada más. Aquí hay que tener cuidado. Las espinas están en el mismo. Sí, ¿eh? Hay que hacerlo con mucho cuidado. No, y aparte lo puedes tocar como ciertas plantas, por cierto. Sí, si no sabes. Si no sabes. Ah, está muy bonita. Vean, ¿eh? Todavía tiene las letras ahí. Sí, todavía. Wow, impresionante. Es como adentrarse en un pueblo fantasma, ¿no? El señor y la señora. Sí, 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 sí. Amor eterno, ¿no? Esto sí es amor eterno. Bonito. Una aventura sin igual. Ya estamos caminando aquí sobre las tumbas, ¿verdad? Con todo el respeto que nos merecen. Aquí hasta las lagartigas están bien bonitas. Hay harta lagartigas, harta lagardía. Pues bueno, amigos, ya llegamos aquí al panteón. Aquí hay un espacio en la presa pues idóneo para nadar. El agua pues tiene una temperatura bastante agradable. Y pues bueno, a recorrer toda esta zona, toda esta bella zona. La verdad el recorrido bastante agradable. La gente de aquí, repito, es muy muy amable. Te exigen que te pongan estos chalequitos que se me hacen un poco ridículos, pero pues no importa, ¿no? Vamos a meternos a nadar por acá. Ya aprendimos también un poquito de las trampas que ponen para la mojarra. Y pues a nadar de este lado. Mi asistente no lo va a hacer porque es muy muy miedosa. Ella solamente se va a mojar aquí las patitas. Y pues eso ya es un gran mérito para ella, ¿no? Vamos a nadar en la presa Benito Juárez. Con un calor de verdad inclemente, ahora sí echar un chapuzoncito aquí en la presa. Vean aquí cayó un meteorito, ¿eh? Hace mucho tiempo. No es cierto. Ya escucharon cómo me dijo esta niña. Y luego dicen que es muy decente y que ella no... Me viene agarrando una torta, ¿eh? Me agarró una torta. Para ser más exacto, la torta izquierda. Me viene torteando. La torta de jamón. Esa es muy muy pervertida esta niña. Muy bilididinosa. Es muy bilididinosa. Esa es más que bilidinosa. Más que líbidinosa. Líbidinosa. Así es. Música Vamos a ver si ustedes saben, pero encontramos muchísimas abejas aquí dentro de la presa, vean, pero de verdad, muchísimas abejas que están intentando, pues yo creo que salir, ahorita vamos a sacar algunas, pero son muchísimas, si ustedes saben, pues el por qué, a lo mejor también, este, sería importante saberlo, vean, aquí hay más. Música ¿A qué sé de verdad? ¿Por los pesticidas precisamente? Mira Wow, pero son muchísimas Hay que ayudar sacándolas así con un pedazo de tabique, verdad, y no te pican, pues hasta ahorita, mira, este ya voló, pero vean la cantidad, es de verdad, impresionante la cantidad de abejas que están aquí intentando subsistir, miren, vean, vean este. Wow, es muy, muy raro, voy a ir por un pedazo de tabique para igual sacarlas, vean aquí, la cantidad les digo que es, la cantidad es abrumadora, pobres abejitas de verdad que, vean, de por sí tenemos problemas por la disminución de su población, y quién sabe, a lo mejor algún pesticida, haya sido la causa de que, pues estén así, veanlas, pero es muy, muy raro que sean tantas, ¿no? Híjole, qué lástima, voy inmediatamente a por un tabique, pues para intentar sacar algunas, vean nada más, vean nada más, siguen y siguen y siguen, ¿eh? Vean Como que, perdieron la brújula, ¿no? Bueno, la verdad el, el chapuzón estuvo delicioso, extraordinario, y aquí mi asistente, pues intentando agarrar conchitas, con nuestro capitán. ¿Qué están sacando, Eli? Unos pescaditos. ¿Pesecitos? Sí, pero son bien rápidos. O sea que no ha habido éxito en la pesca. Acá nuestro capitán también, pues ya está aprendiendo, pues los, este, oficios de la pesca, como su papá, pero no han pescado nada. Ajá. ¿Sí lo agarraste, asistente? Mira, te agarré uno. ¡Qué mono! ¡Te agarré uno! A ver. Mira. ¡Ah! Están súper pequeñitos. ¡Te agarré uno! A ver, ahorita... No, tu primer pesca, amigo. Órale. A ver, a ver, pésame tu bote. Bueno. Pues bueno, voy a cortar y voy a sacar algunas abejitas en este bote. Ajá. Espántemelo. Un poquito que se pueda ayudar a la naturaleza, pues es bueno. Espántemelo. 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 Espánteme. 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 Espánteme.